¿Cómo puedes escuchar si tus oídos no quiere y le estás sacando vuelta a mi presencia? ¿Cómo quieres que te entienda si no quieres entenderme? Sabes que te necesito y que muero cada día más Búscame y miénteme Dime que te falte el aire como a mí Y miénteme bonito para ser feliz Y miénteme bonito para sonreír Y miénteme Y dime que tu vida es solo para mí No digas verdades que acaben con mi fe Y miénteme con ganas que te creeré Y miénteme me hará bien Y suena desacatado Faltan horas para mi muerte Y tú ya no quieres verme Me rehúso a tus verdades que duelen Y miénteme cada día más Y búscame Y miénteme Y miénteme Y miénteme Y miénteme Y miénteme Y miénteme bonito para ser feliz, y miénteme bonito para sonreír, y miénteme, dime que tu vida es solo para mí, no digas verdades que acaben con mi fe, y miénteme con ganas que te creeré, y miénteme, me hará bien. Gracias por ver el video.